Bueno y como siempre Mari, a cocinar a los hogares y hoy pues a cocinar para la familia de un estalí porque están a pocos minutos de llegar a casa. Ya vienen por el reparo Mari, rapidito. Pues yo pienso de que ya no tardarán en venir, vamos a comenzar a cocinar para que la comida esté calientita cuando venga. Y vamos a alistarnos. Que bendiga ahí a nuestro amigo Isaías Sánchez. Él pues me decía, Mari, cuando llegue Don Estalí quiero que me le entregue una ayuda. Él mandó 612. Y pues saludos ahí a nuestro amigo José. José y Isaías, no estoy mal. Ahí lo tengo apuntado pero así se llama. Entonces él me decía pues yo pienso que él va a necesitar de mucho apoyo, de mucha ayuda para que él se pueda alimentar adecuadamente. Y miren se llegó el día, gracias a Dios. Quiero también saludar a la hermana Dulce, a la hermana Dulce y a su esposo. Ellos también mandaron una ayuda porque me dicen, Mari, cuando llegue Don Estalí, pues usted me le lleva esto. O sea que tú las tienes ahí listas. Bueno, yo hoy no las traje porque como están aguardadas y... No, los ponemos acá y las recuperamos allá. Mmm... Pues yo pienso de que sí estaría bien porque los de Isaías sí son 612. Ajá. Ya a mí yo sí me acuerdo. Ahora de la hermana... Dulce. De la hermana Dulce no estoy muy bien segura, pero sí son 100 dólares. Ah, bueno. Sé porque hoy imagínate él va a necesitar, como dices tú, mandar a comprar sus cositas o... O no sé, también de repente a lo mejor le dejaron algunas recetas y que se tenga que comprar también. Pues aprovecharíamos, va, para que él tenga dinero a la mano y lo utilice. Sí. Bueno, les cuento de que también a las personas de que me han escrito y... Y yo tengo el whatsapp de ellos. Que no fueran tan amables de escribirme, hola, buenas tardes, por mi whatsapp. Porque sucedió algo que mi teléfono se arruinó. Y pues todas las conversaciones que tenía de todos ustedes, pues se me borraron, ¿verdad? Creo que la persona que me hizo el favor de pasarme la información de teléfono a teléfono, pues no... No me lo hizo bien, ¿verdad? Yo no sabía. Y no, yo no podía hacerlo, entonces pide el favor. Pero... No me pasaron las conversaciones. Solo me pasaron... Todito mis contactos, pero sin conversaciones. Entonces... Hoy como estoy en la luna, como que... Algo... Yo estaba acostumbrada que tenía todas mis conversaciones y todo, sabía quién era. Y todo. Bueno, sé quiénes son, pero no... Ya no tengo información. Entonces... Ahí... Las personas que quieran... Eh... Escribirme... Por medio de mi whatsapp, pues... Me pueden escribir. Yo siempre las tendré ahí. Pero mis... Las conversaciones que hemos tenido, ya no las tengo. ¿Por qué? Se me arruinó el teléfono y pues ahí se quedó todo. ¿Cómo así? Por ejemplo... Por ejemplo... Hermana Dulce María. ¿Tienes el número de ella? Sí. Sí. Pero... Lo que no entiendo es... No te aparecen en whatsapp. No. ¿Cómo está la cosa? No me aparecen todas mis las conversaciones. Porque como... Le quité el chip al teléfono viejito que se le arruinó la bocina. Y pues le pasé al otro. Que... Que hoy estoy... Que está funcionando ahorita. Pero... Se me borraron todas las conversaciones. Mis fotos. De mi whatsapp. Ay... Dios mío. Pero bueno... Ya no sé por qué me pasó esto. Ay... Así es que... O sea que cuando alguien te mande un mensajito. Como dijiste... Es tú. Hola Mari. Pues... Ya tú vas a dar. O sea que te va a aparecer quién es la persona. Ajá. Sí. Mmm... Así es. Ya ya. Ok. Entonces pues... Ya saben ahí amigos. Ahí escríbanle a Mari. Porque ahí sí se quedó como en la luna. Me quedé como en la luna. Ajá. Sí. Bueno las personas tienen tu número. Van los que se comunican contigo. Ajá. Ellos tienen mi número. Pero sí. Tal vez a ellos no se les borraron las conversaciones ni nada. Pero a mí sí se me borraron. ¿Por qué? Pues... Por el cambio de chip a otro teléfono. Eso. Mmm... No. A veces siempre pasa eso mal. Ay... Cuando se cambia de un teléfono a otro. Pues... Siempre a veces hay... Hay algunas cositas que se van. En el otro teléfono. Pero una vez es adiós. Ahí estamos siempre para servirle. Cualquier persona que me quieras servir. Pues ahí estoy siempre. Con el mismo número. Solo que... Ahorita como que... Voy a reiniciar de nuevo. Verdad. La memoria de mi teléfono. Ajá. Así es que... Estoy partiendo el pollo. ¿Qué pedazones? Tengo piernas grandes. ¿Cuántas libras compraste? Seis. Sí. Sí. Para que todos coman acá. Para que todos coman. Para que todos coman. Tienen la colita al pollo. Miendo que las patojas terminan de... Terminan de... Terminan... De los adores. De ponerlas vejigas. Sí. Marietta, entonces ¿cómo se va a hacer la comida? La voy a hacer así con verduritas. Caldo, caldo de pollo con verduras. Sí. Ah, está bueno va porque a Josecito como le gusta. Sí, cuando él venga le vamos a servir así su sus verduritas en seco y su pecho con pollo asado. Ok. Pero como hay más niños ahí que coman el caldito pues, le vamos a a echar fideíto más fideíto, más más blandito. ¿Cómo es lo bueno que hay agua, amor? Ay, sí. Es una bendición tener suavita, amor. Imagínate si no no tuviera su agua, ay Dios. Una mujer para hacer eso, tiene que tener agua agua y luz. Luz para licuar, para hacer todas las cositas que necesitan. Y leña para cocinar. Ajá. Son un montón de cosas, Marietta. Todos, todos son importantes. Agua, luz, leña, maíz. Bueno, al final de todo sirve en la casa. Bueno, Josecito, que ahorita no se nos va a lejos, mire. Está esperando a su papá. Está contento, mire. Y pues, Jenny también. ¿Cómo te sentís, nena? Muy contenta. ¿Quieres ver ya a tu papá? Sí. Sí. Dicen que está bien delgado. Bueno, le bajó el estómago. Entonces, vamos a ver, va. cómo se mira y pues, dos meses sin verlos. Sí. Ah. De verdad que ya viene sed. Sí. Ay, qué bien. Ya no te hablarán de llegar el carro, vamos a ver. Cuando digan, llegó el carro. Bueno, qué sorpresa. ¿Cómo se siente bien y caer en su papita? Muy contenta. Ay, sí. Han esperado este día para ti, va. Sí. Vamos a decir, Rosita, tú que hasta se fue. No le importó que tenía que madrugar. Rosita sigue. No ha perdido su oportunidad de irse aquí. Ah, bueno. Imagino que ahí viene feliz viendo a su papá. Bueno. Vamos a la cocina. Qué bonito esta casa está en medio del jardín. Sí. El caminito cada vez que uno pasa entre todas las flores. Esta comida rápida sale porque ya me tienen hirviendo el agua las patojas. Y aquí traigo unas bonitas. Un bonito vestido. Ahí está Mari. Miren cómo va dejando Mari y Olga. Por aquí está la... Hola. Hola, Mari. Ya se hizo amigo conmigo. Bueno, aquí está la silla. La perezosa le llaman aquí. Es donde uno está arriba a descansar. ¿Qué está yo? Ahorita descansar tú, mi hijo. Y eso fue a petición de doña Rosa que dijo que quería una silla para su esposo y como dijimos, ya teníamos ahí dinero guardado y pues echamos a andar ya porque para eso es... ¡Hola! ¿Qué? Creo que le vamos a tener que cambiar agua. ¿Por qué? Cubre un accidente el agua. ¿Qué pasó? Cayeron unas hojas y se piñó el agua. Se ensució el agua. ¿Ves? Ay, sí puede. Y hoja seca cayó y se... se arruinó. No creo. Luego no cae fuego, Mari. Bueno, que es buen fuego. ¿Esa agua está buena para estar ahí? ¿O tengo que buscar otra? Y toda esa quemada. Lo primero que va a decir doña Rosa cuando venga es Jenny ya comieron los pollos, te va a decir. ¿Ya le diste comida a los pollitos? Chulito, ¿verdad? Les dan masa con... ¿Pero les dan Jenny concentrado? Con maíz amarillo. Con maíz amarillo. Pero el maíz va despedazado. Sí. ¿Va quebrado? Sí. Ah, ok. Ay, qué bien, porque ya la vamos a tapar bien, porque es el nombre. Bueno, por allá va el que ya casi va terminando de dar unos torcos a ver con Marisela. ¿Cuándo vas a estrenar tu ropa que te ha regalado una hermana... ¿Cómo se llama la hermana, Mari? Magalino. ¿Qué? La hermana, la muchacha que le mandó la ropa a él. Se llama... Elizabeth. 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 Saluditos a su seña Elizabeth. Saluda. Y a todas las personas que también... ¿Te cuento, Olga? Cuando tú dijiste que... que estabas muy contenta por el negocio, que pues al parecer tu mamá no quería. Buenos días. Buenos días.